Último momento, el asesino de lechuga de fiesta en la cárcel. Come Cordero. Feliz en cualquier lado, le toma el pelo a todos. Pilepich, ¿se acuerdan? Domingo de Cordero. Nos explica lo que está pasando en la cárcel con Pilepich, que parece que está en Disney. Dale, Fede. Llegó un material exclusivo a la producción sobre la estadía de Pilepich en la cárcel. Esto lo hemos tocado varias veces en los privilegios que tienen algunos en la cárcel, pero acá pareciera joda. No me sorprende. Acá pareciera joda, porque lo que te vamos a mostrar ahora es que los domingos de la mano de Pilepich en el penal se come Cordero, Diego. Y los celebra y los gasta a todos. Ahí está. Este es el menú. Mirá, Fede. Mirá. Tiene audio, chicos. Tiene audio. Ponelo, ponelo con audio. No importa el lugar, lo importante es ser feliz en cualquier lado. Domingo de Cordero. Parece una joda lo de Pilepich. Y además, nosotros lo tapamos por una cuestión de que el material es nuestro, pero arriba lo que figura en la foto es su cuenta de Instagram. Que sigue abierto. No, se abrió una cuenta especial en donde él entrega información y entrega contenido. Escuchá la canción, Diego. Ahora es un libro abierto. La verdad que tiene una estima sobre él. Pilepich no es más ni menos que un criminal, un asesino. Eso es Pilepich, chicos. Ni más ni menos. Y ahora en la cárcel come Cordero. ¿Hasta cuándo los privilegios en la cárcel? Y tenemos más fotos. ¿Hasta cuándo? Y tenemos más fotos de él en la cárcel, ¿eh? Tenemos más material de él como si... Mirá. Ahí está. Tranquilo, manda fotos de ese acostado. Manda fotos, tira fachita. Bueno, incluso... Este hombre es un asesino, ¿eh? Este hombre es un asesino, sí. Yo hablaba con Tonga, que es otro de los detenidos también por el crimen de lechuga. En este caso, Tonga dice que no tiene nada que ver, que el asesino es Maxi. Pero me comentaba los primeros días y las primeras horas de este hombre en la cárcel. ¿Sabés lo que hizo apenas queda detenido? Con el celular jugaba esos jueguitos tipo Candy Crush. Al Candy Crush. Sí. Estaba con el teléfono todo el día jugando. ¿Sabés qué creo yo? Y se reía. No tomaba en serio la situación. ¿Sabés qué creo yo? Pilepich se cree. Pilepich se cree. ¿Qué sale mañana? Mirá la foto de perfil. Nunca dejes de brillar. Nunca dejes de brillar y se caga de risa. O sea, ¿a quién está provocando? ¿A quién está provocando Pilepich? O está jugando con que tiene información. A. A. O está jugando con que tiene información y se está haciendo el vivo para ver por qué él no está acá en Melchor Romero. A Pilepich lo trasladaron. ¿Dónde está ahora? Está en la zona de Alvear, Frasca. Porque lo querían matar. Exactamente. Lo que me dijo Tonga es que todos lo querían matar. Incluso Tonga. Pero hablamos, no matar de uno a veces que dice, che, me mataron a mí. Lo querían matar, literal, lo querían matar. Exactamente. Lo tuvieron que alejar. Bien. Sí, decime. Siempre hay amenazas. Ponle el micrófono a la boca, dale. ¿Qué dice? ¿Me escuchás? Sí, ahí dice. Siempre hay amenazas. Amenazas dentro de las unidades trancelarias. Sí, pero acá hay una provocación. Acá, sí, pero más allá de la provocación. Al principio, cuando todos comentábamos el tema de los audios que iban surgiendo. Hay más, ¿eh? A Pilepich y a... ¿Cómo se llama? Nahuel. Y Nahuel. Vargas. Vargas. Hacían cola para matarlo. Bien. ¿Hay más? Ahora vamos... Ahí estaba comiendo cordero, con una canción desafiante, con risa, jugando al Candy Crush. Así está el asesino de lechuga. Esto también refleja un poco. Quizás entre el otro lado está el lechuga, que solo le queda al hermano. Ajá. Que es una situación de vida. Pero imaginémonos una madre, un padre, que recibe el día de la madre, que le mataron a su hijo, foto de un tipo comiendo cordero, que acá está todo bien en el penal. Lo voy a decir en castellano. Pilepich es un sorete asesino. Un asesino de... Un asesino. Entiéndanlo. Es un asesino realmente que mató a lechuga, que tampoco era Heidi, pero lo mató a sangre fría. ¿Qué tenemos, Fede? Dale. Bueno, acá me están pasando una información. Se ve que no está gustando mucho desde el penal que estemos contando esto, Diego. Se ve que el servicio penitenciario no está muy contento. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Atención. De Melchor Romero a Alvear, lo llevaron en un camión. Ok. 19 horas de viaje. Los presos le pegaron las 19 horas. ¿Le pegaron las 19 horas? ¿Cómo hicieron? Ah, bueno, tremendo. ¿Pero qué estaba en un camión todo suelto? Para pegarle. Esto es lo que yo no estoy entendiendo del relato de lo que me cuentan. Sí, hay que... Frasca dio un punto fundamental. Si todos están detenidos... Que se lo puteaban. Claro, no viajan esposados. Bueno, viajan adentro de tubos que están uno al lado del otro. Claro, en la jerga se dice que te suben a un bondi porque hiciste algún lío en esa unidad penal y te llevan a otra de máxima seguridad. Tal vez es un refugiado. Pero vos tenés... Es decir, en cada unidad de traslado son células donde van aislados. No los pueden poner con el resto de la población penal. Tal vez lo bardean, lo insultan. Claro, y a eso le dicen que le pegan. Bueno, entonces acá hay un quiebre en donde hay alguien, Mucio, ayúdame, que no lo quiere del todo cómodo a Pilepich. Si a mí me están contando, y confío en esta fuente, que me dice que le fueron pegando, se ve que liberaron dos o tres pesos para que le peguen. Mucio, ¿me equivoco? ¿Puede ser? Todo es probable, pero creo que el servicio penitenciario lo tiene que cuidar. La responsabilidad máxima del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires es del ministro de ARAC. Recordemos a la gente, ¿quién es Pilepich? Sindicado como el autor material del asesinato de Lechuga que apareció descuartizado. ¿Se acuerdan allá en el arroyo Las Piedras? ¿Por qué apareció? No. El arroyo Rey. ¿Él? En Buntje. En Buntje. Bien, perfecto. Cerca de la salada. Su frase de cabecera, por lo menos la descripción en Instagram, argentino, Miami. No está en Miami. Desarrollador, lifestyle. Arriesgate a perder, a lo mejor lo ganás todo. Bueno, ahora yo pregunto, ¿de qué se ríe en la cárcel Pilepich? Es uno de los que más me preguntan. ¿Pero de qué se ríe? Ahora, ¿esto lo del Cordero fue este domingo o el domingo pasado? Este domingo. O sea, esto de ayer. Esto de ayer. Ya en Alvear después de haber sido cagado a palo. Sí. Sigue provocando. Yo te voy a decir algo. Lo van a matar. Yo intuyo. Sí, ya le mandé mensaje a Tonga, ahora voy a tratar de llamarlo yo. Yo intuyo que él sonríe y celebra porque, y les pregunto a ustedes, ¿Pilepich no corre más riesgo afuera de la cárcel que adentro? A mí me dicen que no. ¿Vos decís que adentro? Bueno, pero lo van a mandar a matar de afuera. No, pero por lo que tengo entendido está en una cárcel de máxima seguridad, especialmente en la cárcel de máxima seguridad. ¿Sus enemigos? ¿Te acordás que en un fin de año se escaparon esos tres? Ah, los tres. El servicio penitenciario tiene distintas clases de unidades penitenciarias, estas de máxima seguridad. Me acuerdo que estuvieron, fue una fuga violenta, que tuvieron gente de rehén, y que después, ¿la nata era? Y esquilache. La nata y esquilache, exactamente. Bien, atención, Come Cordero. ¿Y Vargas está en el mismo? ¿Qué es de la vida de Vargas? ¿Quedó Melchor Romero? Fueron moviéndolo de a poco. A Córdoba también lo movieron. ¿A Córdoba sigue preso el policía? Sí, es preso. ¿El buen tipo sigue preso? ¿Tu amigo es el buen tipo? No, no es amigo mío. No, bueno, está bien. No lo conozco. Decís que es buen tipo. No, no. Un tipo que está incluido mío cuando dijiste la noticia que Córdoba iba a caer, me dijo, la primicia, la primicia. No, pero Córdoba, cuando viste la primicia, Córdoba es un amor de persona. Le digo, no sé, esto lo está diciendo Federico, yo no conozco a nadie. Y le digo, bueno, probablemente Córdoba está hasta la bola. Roberto Cazorla lo dijo también. ¿Qué cosa dijo Cazorla? Eso, que era un buen tipo. El subcomisario sí es el abogado de él. Cazorla es el abogado del subcomisario de Córdoba. Eso es lo que dice Cazorla. Bueno, pero ¿qué dicen los abogados? Frasca, me extraña. ¿Qué te va a decir un abogado? ¿Qué te va a decir un abogado? El abogado puede hablar legalmente de cómo va a activar la defensa. Está Moreno. Dame a mi amigo Moreno que casi se agarra la tropada. Diego, fíjate, no importa el lugar, lo importante es ser feliz en cualquier lado. Bueno, esto después de haberlo querido matar. Este posteo, ponémelo a pleno con la música. Escuchen la letra, escúchenlo a Pilepich. Porque de alguna manera con esta canción editorializa lo que está viviendo en la cárcel. Ponémelo a pleno, con audio. No importa el lugar, lo importante es ser feliz en la cárcel. Escucha. Yo estoy preso, no muerto. Aunque me sienta solo como un moase en un desierto. Que en mi pasado lo hice mal, es cierto. Nadie es perfecto y para ustedes ahora soy un libro abierto. Llorándole a Dios, pidiéndole que no me falle. Tantas caretas que no puedo confiar. Yo estoy preso, no muerto. Aunque me sienta solo como un moase. Soy un libro abierto, no estoy muerto. Ojo. Para mí es un mensaje para alguien. Olvidate. 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 Claramente. ¿A quién le pone esa canción Pilepich? Nosotros teníamos la información hace rato que en el momento que él que se quería escapar en el helicóptero usó una banda como cómplice. Nosotros te mostramos audios y tenemos audios nuevos sobre esa banda porque después surgió la información que esa banda lo estaba esperando no para trasladarlo en el helicóptero, para matarlo. Ah, ¿para matarlo? Para matarlo. O sea, la banda que él supuestamente seguía a fugir a Uruguay en realidad lo iba a matar. Lo iba a traicionar. Lo iba a traicionar y lo iba a matar. No sé, Lina, si querés jugar los audios, si los tenés. Y después explicamos el plan que tenía la banda para matar a Pilepich. Atención, o sea, había un plan para asesinar a Pilepich. Exactamente. Y tiene un porqué. ¿Por qué? No, no. Quería saber si estaba en... A ver, si tenemos los audios. A ver, si tenemos los audios. Bien. Hubo un plan que uno pensaba que era para que Pilepich se fugue, pero en realidad era para matarlo. Para traicionarlo. Para traicionarlo. ¿Era el mismo que le dijo que le pague los 100 mil dólares y no lo iba a matar? Yo tengo la información que lo estafó a la persona y que la persona le hizo el engaño a Pichanga y le dijo, vení que yo te ayudo a escapar y tenía un lugar para matarte. Bien. Lina, ¿tenemos los audios? Producción, ¿tenemos los audios? No tenemos los audios, chicos. No tenemos. Ahí te paso el primero. Ponelo vos, ponelo vos desde acá, que es más fácil. No, no puedo, porque están tan editados los audios. Bueno, vamos a contar el problema. Sí, porque me parece difícil. En enero del 2023, a Pilepich hizo un negocio con una banda que se llama La Banda del Desarmadero, en donde le ofreció dos departamentos a cambio de cinco camionetas. ¿Qué pasó? Los dos departamentos, Diego, nunca llegaron. Otra vez la misma historia, otra vez Pilepich, en el medio del ojo de la tormenta, poniendo otra vez la estafa por sobrecima de todas las cosas. Y la misma estafa. La misma estafa, enero del 2023, ¿sí? Todavía Lechuga estaba vivo. Atención con este mensaje, porque esto es enero del 2023, con Lechuga vivo. Pásalo de Lechuga y me tengo que trasladar la banda del Desarmadero a quien representa. Ahora, de a poco, de a poco que yo ahora te lo voy a contar. Esto pasa que yo, de la banda del Desarmadero, tengo la banda, pero nadie se hace cargo de quién es esa banda. Habían hecho un negocio, que ahora te lo repaso, que recién lo decía Rochi, de dos departamentos a cambio de cinco camionetas. ¿Me seguís, Diego? Sí, señor. Eso en enero del 2023. Pasa el tiempo, asesinan a Lechuga y la banda del Desarmadero, vivos ellos, muy vivos, lo llaman a Pilepich y le dicen, che, boludo, sé que estás con un quilombo, quedate tranquilo que yo te consigo. El lugar de aterrizaje y el helicóptero para que te vayas. Perfecto, listo, lo hacemos. No le gira el dinero, pero sí le dan un lugar de aterrizaje y un lugar del helicóptero. Nunca apareció Pilepich por el lugar. Algunos te decían, no, no apareció porque era arriesgado escaparse. La idea de la banda del Desarmadero era asesinar a Pilepich por este inconveniente que te contamos acá. Cinco camionetas por dos departamentos, cosa que no apareció, Rochi. Mirá, fíjate que a mí me llama la atención, Fede, con lo que estás contando. Para que tenemos el audio. Ah, lo tenemos, ya lo tenemos. Para que finalmente logramos el milagro. Así, 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 bueno, no hay problema mío. Así, así, o sea, descubrimos el plan para asesinar a Pilepich. Escuchen. Para el corte, hermano. Y nada, lo que se va a pagar, lo que debe es ser caballero y decirme no te vuelvo a pagar. Y yo sé cómo manejarme. Si no es para vos, es para el hecho, no sé. Lo de la reciclera. Para hacer el premio, boludo. Y no va a hacer el primer rematero. Para el corte, hermano. ¿Está el cierre? Hacé la corte, hermano. O te vamos a hacer mierda. Porque, ¿qué pasa? Estos audios surgen en este momento. Cuando ellos le dan el lugar de aterrizaje, el teoría, el helicóptero con piloto. Para escaparse. Para escaparse. Pero tenía que pagar. Claro, y él no fue. Ya lo tenían todo preparado. Claro, él no fue porque se aviva que lo van a matar. O sea, sabía que le iban a hacer lo mismo que él le hizo a Lechuga. ¿Cómo se aviva? Lo cita para matarlo. ¿Cómo se aviva? Alguien le advierte que le iban a matar. ¿Quién? Bueno, no lo sé. ¿Quién lo está ayudando? ¿Quién visita a Pilepich? No, la banda del desarmadero, hay alguien que le avisa. No, para mí la banda del desarmadero estaba en silencio total. Silencio de radio. Sabían que lo querían boletear. Que lo querían boletear. Alguien le avisa. Hay alguien que hace de topo o alguien que hace de, no de entregador, sino de buchón, y termina contando la verdad. Externo a la banda. Sí. Del desarmadero. Ahora te digo, a Pilepich todos le soltaron la mano. Su familia le soltó la mano. La ex mujer que se enteró que estaba saliendo con dos mujeres al mismo tiempo, le soltó la mano. ¿Por qué está contento y feliz comiendo cordero? El hermano que era íntimo de Maxi. ¿Le soltó la mano? Le soltó la mano. Está muy enojado el hermano. No quiere que se hable del tema en la cena. ¿Te acordás? Es quien me pasaba la información a mí. Cena todos los viernes con el hermano de Maxi. Cada vez que le nombran a Maxi, se va de la mesa. Se levanta de la mesa. No quiere ni hablar ni nombrar. Para el hermano de Maxi, Maxi está muerto. Tiene el mismo carácter que Pilepich, ¿no? Entiendo que sí. Ingrascibles. Entiendo que sí. No digo que el hermano, pero a este Maxi no le tembló el pulso para matar por la espalda a Lechuga. Porque lo mató por la espalda. Tengo un mensaje de Tonga. A ver qué dice Tonga. Está preso Tonga, ¿no? Sí. Atención, estamos hablando con uno de... Siguiente, pero pará más. Siguiente como es la novela. Tonga preso y le manda mensajes a Rochi. O sea, usa el celular del penal. Este come cordero y nos manda fotos y nos dice, no deje de brillar. Estaba haciendo gimnasia, me dice Tonga. Estaba haciendo gimnasia. Perdón, no es que bien la pasan en la cárcel. Perdón, no, pero te jodas. Yo me quiero, métame cara. Métame cara, hago gimnasia, juego al Candy Crush, como cordero. Y encima los mantenemos todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Cómo, fratamico? Encima los mantenemos todos nosotros con nuestros impuestos. ¿No está mal lo que dice el fratamico hoy? Sí, pero... ¿Y qué hacemos con los presos entonces? Que vayan a Usuay a Picarielo. Tampoco digo eso. Que vayan a Usuay a Picarielo. ¿Cuál es el problema? Que se ganen su propia comida. ¿Qué te jodes, fratamico? ¿Qué hacemos con los presos? Pero, en principio, tener un responsable, el que tenemos ahora, que es el Ministro de Justicia bonaerense, que es el doctor Alac. Tener un ministro de verdad, alguien que sea responsable. Tener más unidades penales y no tener telefonía celular. Está feo que el arco. Y no se puede, es decir, relacionar a la población penal con todos los delitos porque contaminan, estos personajes contaminan al resto de la población penal. Atención que habla Tonga, atención que habla Tonga desde la cárcel, uno de los detenidos que está en el gimnasio. Él dice, igual, a ver, él me contó toda la historia, cómo fueron las cosas. Él dice que es inocente, que está preso... ¿De qué se lo acusa Tonga? Por un error, supuestamente participó del asesinato. ¿Pero qué parte del asesinato? No, Tonga es el que acompaña. ¿Te acordás cuando mostrábamos las imágenes? El que está atrás en el auto. El que está en el otro auto. Ah, el que está en el otro auto. Pero supuestamente habría estado en la escena del crimen. Lo que dice él es que es un error, una falla en la geolocalización de los teléfonos celulares. Que rebota la antena en un lugar que no debería haber rebotado y que él en realidad no estaba en el lugar donde dicen que sí estaba. La última vez, Fede, dale. Todo indicaría que la banda desarmadero es el que ayudó con una compactadora a borrar el auto que usó Tonga. Que nunca apareció. Que nunca apareció. Y por lo que me dicen, la compactadora era el lugar en donde iban a matar a Piripi. ¡Guau! Último momento, 14.17.